Una de las frutas de temporada es esta, es el mango. Tiene vitamina A, tiene vitamina C, hay nueve variedades de mango que se producen en la República Mexicana. Uno de los más famosos es el Hayden, que es este, que es como amarillito con rojo. Y también el alargadito este amarillo que se come casi casi con todo de piel, aunque ese también se come con todo de piel. Aprovechela ahí en todos los supermercados y como está en abundancia, está mucho más barato. ¡Buenos días! ¿Listos para la receta de hoy? Porque serán unos cubos de tablita de lomo riquísimos, cortesía de Taz de Boutique de Carnes, un platillo que no se puede perder. Así que acompáñenos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina. Seguramente usted está acostado, o en la sala, o terminándose de levantar, o aún no se ha levantado. Si no se ha levantado, puede ver la repetición del programa a las 22.30 horas. Y si ya está frente al televisor, lo invito a que se quede porque hoy se arranca a Taz de Boutique de Carnes y compra unos cubos de tablita de res, de tablita de lomo, y los prepara de una manera, como le voy a decir ahorita, agridulce, con una ensaladita de zanahoria y rábano muy, muy, muy sabrosa. Antes de presentar los ingredientes, quiero invitarlo a que interactúe con nosotros, arroba Juan Ángel B. de Vázquez en Encinas Juan Ángel, ve en Twitter, Fusión Juan Ángel en Facebook, www.facebook.com, diagonal Fusión Juan Ángel, y en YouTube el canal se llama Fusión Telemax. Hay un número de WhatsApp, 6623-495939, ahí me va a dar mucho gusto recibir sus mensajes, felicitaciones y demás. Miren, le presento ahora sí los ingredientes. Número uno, vamos a ocupar tablita de lomo, ¿sí? Esta es la tablita de lomo. ¿Qué es? Es, miren, les voy a decir con mímica, si ustedes ven el diezmillo, que es más o menos así, el diezmillo, de un lado trae una tablita, pegada, el diezmillo y la tablita. Esa tablita la quitan, que son como 800 gramos, y la rebanan en fajitas, que es la que se pone en el asador. Es una carne que tiene mucho marmoleo, tiene grasita entreverada, muy, muy sabrosa, lo cual no va a permitir que quede seca en ningún momento. Con esta carne, que generalmente se come en fajitas, yo la pedí en cubos, y vamos a hacer una receta deliciosa. Vamos a ocupar también vinagre de arroz. Vamos a necesitar unas brochetas, las brochetas van a ser nada más para el emplatado. Del lado de los vegetales hay rábanos, jengibre, cebolla morada, zanahoria, por acá hay cilantro, de este lado tengo miel de abeja, fécula de maíz, que es muy escandalosa, de tan fina. Por acá hay azúcar, ajo, ayongoli, de este lado hay gatsub, salsa de soya, y aceites de ajonjolí, ese huele delicioso, es el aceite que se extrae de la semilla, de esta semilla, esa semilla se extrae, ese aceite, y es el aceite que le da el toque oriental a todos los platillos. Vamos a ir con Victoria Salazar, yo voy a ir preparando los ingredientes para el marinado de la carne, que es la parte esencial de este platillo, y ahorita regresamos. Hola, buen día, soy Victoria Salazar, y hoy hablaremos de las nueces. Un informe reciente mostró que las nueces contienen grandes cantidades de ingredientes bioactivos que fortalecen la salud, entre ellos, fitoquímicos, vitaminas, minerales y fibra. Existen numerosos estudios que muestran que la nuez puede prevenir el cáncer de colon en ratones de laboratorio, y evitar la proliferación de células cancerosas en la próstata y el pulmón. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Vamos a hacer un marinado para la carne, que es una de las partes más importantes. Número uno, voy a picar cebolla, un octavo más o menos de cebolla, finamente, y vamos a dejar marinando la carne así, con estos ingredientes, por una hora en el refrigerador. Eso es lo ideal, sin embargo, a lo mejor a nosotros no nos va a alcanzar el tiempo, obviamente, porque su programa dura media hora. Entonces, voy a poner cebolla. Voy a agregar unos dos dientitos de ajo. Si usted usa mucho el ajo, hay en supermercados que venden por mayoreo ajo pelado, y no tiene un costo más alto en comparación con el ajo que ya trae piel. Sin embargo, debe de usted consumir mucho ajo para poder comprar ese producto y no se le deshaga. Luego, voy a agregar, miren, aquí hay jengibre, cebolla, sal. Voy a agregar ralladura, ralladura de... jengibre. Si usted no ve que está cayendo, es que el jengibre se pega por la parte de... de atrás del rallador, miren. Ahí está. Entonces, aquí tengo... Vea. Esto está delicioso. Ahorita, al regresar, les digo cuál es el siguiente paso. Vamos a un corte y volvemos en dos minutos. Y regresamos con la preparación de estos cubos de tablita agridulces. Mmm, riquísimos, especiales para estas vacaciones. Y nuestro platillo lo acompañamos con nuestra siguiente propuesta musical. ¡Gracias! 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 Muy bien, me acuerdo mucho de Cintia Fiembres con esa canción. Tiene un saludo hasta México, trabajadora en el Universal TV. Miren, aquí hay ajo, jengibre, cebolla, sal y voy a agregar aceite de ajonjolí. Ah, que la canción, es que ya está más cerca de la Semar Santa. Aceite de ajonjolí y salsa de soya, pues. Con esto que está aquí, voy a marinar los cubos. Vean nada más. Vean. Con esto voy a marinar los cubos, ¿sí? Son los cubos. Yo creo que sería bueno para una persona, nada más cada cubo. El chiste es que queden muy bien empapados. Ahí está. Vienen empapados y huelen deliciosos estos ya, ¿eh? A ver, está su bollita que no se desperdice. Vamos a ponerla para acá. Muy bien. Voy a poner de ese lado la preparación para que marine por un momento. Luego, le quiero comentar que Kitchen Fair tiene siempre facilidades para que usted adquiera sus productos. Marquele a Claudia Robles, el teléfono va a aparecer en pantalla. Este Kiki-Chefer ya está humeando para recibir los cubos de carne. Ella le va a decir cómo hacer que su cocina sea saludable, exitosa y no vuelva a invertir jamás en ningún sartén o utensilio de cocina. Así que, marquenle a Claudia Robles, 301-0862. Va a estar esperando su llamada a una hora en vacaciones. Vamos a hacer la ensalada. Voy a poner vinagre. Es vinagre de arroz. Lo encuentra en Taz de Budi de Carnes, el vinagre. Lo encuentra en Taz de Budi de Carnes. Todos los ingredientes que le he estado presentando los encuentra en Taz de Budi de Carnes. Voy a agregar, además, salsa de soya. Y voy a poner también miel. Luego, voy a ponerle jengibre rallado. Jengibre ralladito. Jengibre rallado. ¡Qué sabroso va a quedar! Voy a agregarle sal. Y le voy a poner también un diente de ajo. Esta receta para unas costillitas también así orientales, como la carne que estoy preparando. Ese preparado que estoy haciendo para la receta lo puede utilizar usted para hacer cualquier tipo de carne. Costillas. Un diezmillo. Ajo. Y luego, aquí vamos a mezclar todos esos ingredientes. Lo voy a mezclar con un... Para que se integre la miel y el vinagre y demás. Y luego, voy a picar finamente, ¿sí? Rábanos. Los voy a picar en laminitas, ¿sí? Y también voy a picar zanahorias en laminitas. Después de las laminitas voy a sacar unas tiritas como si fueran unas julianas, pero muy, muy finas. Así. Saludos a Sandra Fimbres, que ayer, como dicen en el pueblo, ayer me hizo el pelo. No me lo tomó. Me hizo el pelo, ¿eh? Laminitas. Yo creo que esa carne ya está lista para ponerla en el... Miren. Miren nada más. Qué delicioso. Que se caramelice. Y después esta carne todavía va a llevar una salsa, ¿sí? Es delicioso. Voy a ir rebanando ahora, sí. Mientras la carne se está cocinando, voy a ir rebanando los rábanos. Recuerdo que mi mamá nos daba rábanos con chile y limón, ¿sí? Como botán. Así como comemos la jícama o el pepino. Mi mamá nos daba los rábanos cortados con chile colorado en polvo. Y con limón. Vamos a rebanar esto. Julianitas. Vamos a un corte y regresamos. Y ya casi están terminados estos cubitos de tablita agridulces. Con su respectiva ensaladita. Deliciosos. Recuerde que la receta la puede encontrar en Facebook. Enfusión Juan Ángel. La combinación de zanahoria y rábano. Es deliciosa, ¿eh? Una ensalada con zanahoria y rábano no necesita lechuga, ni jitomate, ni aguacate. Yo que soy fan del aguacate y estoy diciendo eso, no lo creo, pero sí. Vamos a poner los vegetales en el marinado. Fíjese que reimaginamos el mundo del té y presentamos una versión más actualizada con jugo de fruta y stevia. Tú como yo sorprendete con sus deliciosos sabores de té verde y limón, ya que contiene ingredientes naturales y propios del té como antioxidantes y teína. Búscalos en su nuevo empaque de vidrio. No esperes más y disfruta del té sin complicaciones. Los beneficios del té sin complicaciones. Y usted, el té que espera sin esperar, aliméntate sanamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, voy a retirar los cubos de carne que ya están muy doraditos, sin embargo, por dentro todavía están crudos, ni siquiera hay término medio hasta este momento. Sin embargo, los voy a terminar de cocinar en una salsa. ¿Qué va a llevar esa salsa? Mire, en un tazoncito voy a agregar, voy a poner la fécula, ¿sí? Fécula de maíz, azúcar. Después de eso voy a agregar también un poquitín de ketchup. Ketchup. Vinagre. Y le voy a agregar un cuartito de taza de agua. Ahí. Voy a mezclar esta salsa. Y la voy a incorporar. Sobre la carne. Voy a bajar el fuego. Vamos a esperar a que esté cocinada, que rico huele esto. Vamos con la experta en café, Zaghi Tapia. Y ahorita regresamos. Hola, amigos de Fusión. Tenemos muchas regiones que producen café y las alturas van desde 1500 metros sobre el nivel del mar hasta 800, 600 metros. Todos pueden tener buena calidad. Todos pueden tener buena calidad, lo que varía es el sabor del café. A más altura es más frutal y a menor altura puedes encontrar notas de chocolate, nuez. Entonces, eso significa cuando en la bolsita del café dice café de altura. No siempre se refiere a que es de mejor calidad. Y bueno, la próxima vez que ustedes vayan al súper y compren una bolsita, fíjense en eso. Pero si también les ofrecen café de regiones como Nayarit, más bajas, también acéptenlo y pruébenlo. Saludos a Zaghi Tapia. Si usted quiere tomar café delicioso, váyase ahí con ella a Café Cateri. Miren, esa ensaladita. Vean nada más. Esa ensaladita es la base para servir la carne. Y está deliciosa. Yo ya la probé. Y ahora, encima, va esta delicia. Que es de Rancho el 17. Y usted la encuentra en Tastuf y de carnes. Miren. Vean nada más. Unos cubitos de carne. Luego le voy a agregar su salsita. Que tiene todo el sabor. De la carne, de las, del azúcar, el vinagre y demás. Y encima le voy a poner ajonjoli. Imagínense si le sirven esto en casa. O un arrocito blanco nada más. Y ya no necesita nada más. Si usted quiere que su evento sea un éxito, Demian Platillos y Eventos. Tiene desde una mesa, mantel, cristalería, mantelería, servicio de meseros. Ahí como vi ahorita, también puede servir desde un bufete, una taquiza. Ahora que vienen las fiestas. De quinceañeras, bodas y demás. Porque en abril se nos antoja a todos tener fiesta. Entonces, para que no nos agarren desprevenidos. Busque a los expertos, Demian, Platillos y Eventos. Voy a saludar a las personas que nos están sintonizando a través de Facebook. Aprovechando. Ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Nos vemos. Ah, que me falta. Bueno. Entonces, me falta. Las personas que nos están sintonizando en Facebook Live. Recuerde que la transmisión de Fusión se realiza también a través de Telemax Sonora en Facebook. Si usted no está cerca de algún televisor, pero sí de alguna computadora, de un móvil. Que muchos ya están cerca de un móvil. Ingrese y nos puede ver. Marchena Guillén. Gracias por este espacio que nos une hasta Costa Rica. Es una televidente frecuente desde Costa Rica. También a Isela Carvajal. Saludos a Terry Terrazas, Alfonso Guadalupe. Saludos hasta Santana, Sonora. Excelente receta de su amigo Alfonso Salgado, mesero del Flaps 15. No sé cuál es el Flaps, voy a tener que ir. Loto Rodríguez. Nos vemos mañana. No sé cuál es el Flaps, voy a tener que ir 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 Gracias.